Bueno, Carlitos creo que ha pasado por todos los gobiernos y eso quiere decir que habla mucho de él desde ya. Sigue con nosotros el compromiso de seguir Carlos estos cuatro años. Y bueno, y largamos el ciclo de Viva el Verano en la Plaza. Hoy no la tenemos, pero va a ser a arrancar el 5 de enero, el primer domingo el 5 de enero. Y vamos a hacer peatonal hasta el ferrocarril y vamos a tener lo que es el escenario y toda la parte artística contra las escaleras en el ferrocarril. Así que se va a continuar con el ciclo, que la gente darle tranquilidad. Pero a su vez se va a ampliar también el centro para que la gente pueda, creo que fue estos dos años atrás que venimos como peatonal, hicimos las calles, a la gente le gustó, o veía a la familia caminar por la calle, a los niños poder correr o andar en su bicicleta o en su triciclo. Y que el padre y la madre con la tranquilidad de que estaban en ese sector. Así que bueno, vamos a hacer esa peatonal, vamos a hacer el ciclo como te decía y arranca el 5 de enero. Y bueno, esperamos a todos los vecinos como todos los años. No tenemos la plaza, pero lo mismo se va a hacer el ciclo y lo importante es eso, ¿no? Que todos tengan participación, que los artistas locales sigan participando y que expresen su arte en lo que es la música y en todo lo que podamos tener. Vamos a tener artesanos, ya se va a diagramar. Creo que esto también Carlos ya te va a decir cómo va a estar todo organizado. Por ahí uno en esto de decir el conocimiento, de saber, pero hay cosas que también hay que dejarla a quienes son responsables de cada área, que hablen y que puedan expresar desde sus áreas y sus direcciones, Carlitos, cómo va a estar organizado todo el ciclo. Así que, pero bueno, esperemos que tengamos un verano muy lindo, ¿no?